Dile al tiempo que perdone los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se rió en mi cara Crónica de un agua y anunciada Sin ti mi vida no conduce a dar Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se rió en mi cara Crónica de un agua y anunciada Sin ti mi vida no conduce a dar Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado sola Estoy en vela, ya no cierra los ojos Colgando en un hilito sin tu amor ¡Suscríbete al canal!